Bienvenidos a Conversaciones TIC, el podcast de vanguardia que te mantiene al día en tecnología, innovación y emprendimiento. Aquí hablamos de todo lo que necesitas saber en un lenguaje sencillo y ameno, para que no te pierdas en la era digital. Estamos donde todo el mundo escucha. Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos en Conversaciones TIC, nuestro podcast de vanguardia donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento y ahora estamos hablando de Cosplayer. Ya tuvimos una gran invitada en un episodio anterior y tengo otra gran invitada que está de paso por la ciudad de Bucaramanga, Giselle Fitch. Ella es Cosplayer desde hace seis años. Giselle, bienvenida a Conversaciones TIC. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estarlos acompañando aquí. Es la primera vez que vengo a Bucaramanga y pues estoy muy contenta. Muchas, muchas gracias por la invitación y pues vamos a darle. Bueno, algo interesante que me contabas ahora, Giselle, es tú llevas seis años como Cosplayer y ¿cómo entraste a este mundo y a este universo del Cosplayer y cómo hacen nuestras experiencias de conocer diferentes países siendo Cosplayer? Pues yo empecé, todo empezó como un hobby. A mí siempre me ha gustado el anime, los videojuegos y hacía cosplay desde los 15 años, pero lo hacía muy como básico, muy hobby con las cosas que tenía en mi armario. Pero me enteré de League of Legends y me gustó mucho un personaje que se llama Jinx y dije, este lo voy a hacer para empezar a concursar, porque antes lo hacía muy de hobby, como repito. Entonces dije, ahora sí me voy a poner las pilas. Y fue que empecé con los concursos, a concursar y todo. La verdad es que es muy diferente el concursar, hacerlo como hobby, porque pues ves la competencia, ves que tienes que mejorar cada vez más. Entonces así fue como empecé a meterme más de lleno en el cosplay con los concursos. Y ahí te das cuenta que ya esto va más en serio y no un hobby. Así es, porque pues bueno, ya que te empiezas a esforzar, empiezas a ganar ciertos concursos y tal, igual eso pues como es trabajo de uno que tienes que hacer todo el cosplay, porque hay muchos concursos que te piden que hagas el 90% del cosplay. Entonces ya muchas convenciones o marcas ven tu trabajo y dicen, oye, pues ¿por qué no me haces a mí un cosplay para mi videojuego? ¿Por qué no me haces una comisión, un prop? O ven, te invito y pues así también empieza el mundo cosplayer profesional. Claro, y empiezas a construir tu marca. Ese camino fue más o menos en los últimos tres años, desde el inicio, donde ya te empiezan a llamar diferentes marcas para que trabajes con ellos. Así es, porque yo a partir de que pude ganar el primer lugar en Colombia, en Bogotá, en Leyendas del Cosplay, ahí fue que gané el primer lugar y esto fue como un impulso para mí. O sea, fue como un impulso, lo aproveché y dije, ¿sabes qué? De aquí pues voy a echarle muchas más ganas y a seguirle. Entonces, pues obviamente, como te digo, muchas marcas o eventos te empiezan a ver y obviamente es trabajo tuyo que también te tienes que mover en redes, porque si no te mueves tú, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, sí, es un trabajito bastante arduo. Bueno, ¿y estás en todas las redes? ¿O cómo comenzaste a comunicar que vas a estar, que entraste en el mundo cosplay o por Twitch, haciendo las transmisiones? ¿Cómo comenzaste? Yo empecé con las redes de Facebook, Instagram y me metí a TikTok. Ahí en TikTok fue como que ya pues empiezas a agarrar camino con todas las cositas, ¿no? Que sube uno con todas las locuras. Entonces, yo empecé ahí, yo ya tenía mi canal de YouTube. Yo también canto, bailo, bueno, me encanta hacer de todo, K-pop, pero bueno, de todo, ¿no? De todo. Entonces, yo ya tenía como un poquito más ya alcolchonado en las redes. Pero cuando ya me dediqué al cosplay, fue como ya lo dirigí más hacia ese. O sea, te enfocaste ya directamente. A ese, exactamente. Pero sí, en todas las redes también empecé a hacer streams, porque siempre me han gustado los videojuegos, me gusta mucho jugar. Y pues mi cosplay ganador, que es el de Jinx, pues es del videojuego de League of Legends. Entonces, era como, pues también me encanta el videojuego, ¿por qué no me pongo a jugar? ¿Me ven? Entonces, sí, sí, armas una bonita comunidad, la verdad. Claro. Y no eres ciberatleta, simplemente te dedicaste al cosplayer. Solo al cosplay, juego por diversión y pues bueno, hago de todo, ya sabes. Bueno, Giselle, ¿cómo está la esencia aquí de cosplayer en Colombia y puntualmente en la ciudad de Ucaramanga, si conoces algo? Claro, pues aquí es la primera vez que vengo como invitada y estoy muy, muy contenta. Voy a estar como juez en el concurso de cosplay de aquí de la Ever Cup. Ever Cup, sí. Voy a estar junto a Lobo Molotov y junto a Nava. Entonces, vamos a ser juezas. Y me dijeron que se habían inscrito 200 participantes. Obviamente, pues no podemos coasear a 200. Hay un filtro. Creo que este es un evento bastante grande por lo que yo estoy viendo, porque yo, que vengo de Veracruz, tenemos ciertos tipos de eventos, pero más enfocados en el anime, en películas, no tanto de lleno en videojuegos. Sí, un poquito, pero este veo que es bastante de videojuegos. Son torneos, entonces lo veo bastante, bastante padre. Igual me dicen que aquí también es un poquito más chiquito el ambiente. Entonces, la gente se tiene que ir llenando de esta cultura. De emoción, eso es lo que tú, de la emoción que vienes a transmitir tú y la cultura para que se impregnen acá en la ciudad. Así es, porque yo creo que es nuestro, hay que hacer nuestra luchita. Nosotros como geeks, como cosplayers, como gamers, que la gente lo vaya conociendo porque puedes vivir de esto. O sea, yo ya llevo seis años y la verdad es que me está yendo muy, muy bien. Obviamente es un trabajo. No es como que, ay, nada más me tomo mis fotitos. No, o sea, sí tienes que trabajar. Pero es algo muy bonito, la verdad es muy, muy bonito. Igual siento que los videojuegos, el competitivo, también puedes vivir de eso. Yo pues lo he visto porque he ido a varias competencias que van de la mano con el cosplay. O sea, como que se junta el cosplay, el videojuego, el anime. Entonces, sí alcanzas a ver cierto tipo de, pues, de superación en los que nos dedicamos a esto. Entonces, yo invito a la gente a que venga, que cheque aquí la Ever Cup porque la verdad es que es un evento muy, muy padre. Todos le están echando muchas ganas y se siente esa energía positiva y que vamos para adelante. Pues Giselle, muchísimas gracias por estar aquí en Conversaciones TIC. Un mensaje final para todos los amantes del cosplayer aquí en Colombia y también invitarlos para que entren también en esta movida que tú ya vives del cosplayer y pues al final se convierte ya en un estilo de vida. Pues yo los invito a que si les gusta el cosplay y lo hacen por hobby, les gustaría subir ese escalón para dedicarse ya de lleno a esto. Que le echen muchas ganas, que lo hagan de corazón, que no sientan que es como una, pues, es como todo trabajo, ¿no? Cuando ya lo haces como por obligación ya pierde la esencia, ¿no? Y que lo disfrutes. Y yo los invito a que no se rindan y que sigan mejorando. Si van a entrar a concursos, yo sé que es bastante difícil que te juecen y a veces cuando no ganas, sí se siente muy feo. Pero yo así... Como en todo, o sea, es que cuando no se gana, pues uno no se siente tan feliz. Claro, y ¿por qué le echas ganas, no? Al final de cuentas todos le echamos ganas como podemos y con el tiempo que tenemos. Pero yo también he concursado y me ha ido no tan bien. Pero no es ya dejarlo ahí. O sea, es como, ok, ¿en qué fallé? Voy a seguir mejorando. No quedarse en un mismo lugar porque si no, no vas a avanzar. Entonces yo, en serio, les digo que no lo dejen. Que no lo dejen y no... Y no, este... No desfallezca. Claro, o sea, no. No dejen que los tumben. Ustedes sigan sus sueños, caray. ¿Te tocó muy duro con tu familia, por ejemplo, para decir que te vas a dedicar al cosplayer? La verdad es que no, porque... Porque así no, o sea, digamos la verdad. Porque... Porque es que la verdad es que yo siempre he sido como que me gustan mucho los videojuegos y la artisteada y el teatro y todo. Entonces, mis papás sabían que yo ya iba por ese rumbo. De hecho, yo me dedico a dar clases de baile. O sea, soy coreógrafa. Tengo una academia de proyección artística. Entonces yo creo que esto también me sirvió. Igual mis papás sabían. O sea, dicen, pues va, le gusta el anime. Les dije, estoy concursando. ¿Cómo ven? No, pues échale ganas. Pues gano, ahora ya me están hablando. Y digo, estar aquí con ustedes es como... Giselle, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro podcast de Vanguardia. Gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Ahí, saluditos a todos. Estamos donde todo el mundo escucha. Vanguardia Podcast. Como dato adicional a este episodio, hay que decir que Giselle Fitch estuvo en la Ever Cup, un evento de eSports realizado recientemente en Bucaramanga y reunió a 182 gamers de toda la ciudad que compitieron en los torneos de FIFA, Free Fire, Valorant y Smart Brush. Además, se realizó un concurso de cosplay donde Giselle fue jurado. También, los ciberatletas tuvieron partidas de aproximadamente una hora y media para jugar las rondas de eliminación en cada uno de los juegos. En la Ever Cup BGA 2023 estuvieron 12 invitados especiales, dos de México, uno de República Dominicana, uno de Chile y ocho colombianos, de Medellín, de Cali y Bogotá. Y contó, además, con la presencia de tres jurados que premiaron a los mejores cosplayers de la competencia, uno de México y dos de Colombia. Como siempre, gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharnos y conocer estas nuevas temáticas y estas historias también que están pasando en el medio y en el mundo de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Recuerda, estos podcasts tú los puedes escuchar donde quieras y cuando quieras, porque nosotros estamos hablando donde todo el mundo escucha. No olvides la recomendación de siempre. No nos cansamos de insistir. Entra al perfil de Spotify, busca las estrellas y danos, califícanos, con cinco estrellas para poder llegar a más personas como tú. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y esto es Conversación Slick. Gracias por escuchar y nos vemos en la web. Chao, chao. Vanguardia Podcast. Oh, thank you. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversación Slick.